y qué tal gente bienvenidos a otro novio para el canal y aquí en el último episodio de es con el huevo básicamente aquí ya recolectamos todo ya lo que se llama el aborto de este pues el sillo de aborto ya lo licuamos y todo y ahorita estoy checando lo que sigue porque ya de aquí ya básicamente dejo de bueno hay partes intuitivas del juego y todo dejo de serlo y ya para no hacerlo tan largo obviamente con el jefe final este ya sabes que nos costó mucho matarlo pues así ya terminó lo de una vez ya para no alargar tanto salieron 12 partes muy buenos hubieran sido unas 10 y y y y ostra ostra o qué es eso a la mierda oye espérate guachate 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 a la madre we esto es un mecanismo para quitarte parte del parásito oye entonces esta raza ya estaba preparada eh no o o sea ya estaba preparada si me entienden si ya sabía lo que iba a pasar y todo y se previnieron tiene muchas incógnitas aquí lo manches wey otra vez ah cabrón y wey otra vez a triturar y sacarme ese pedazo es que crece rápido wey no puedo mover de un dedo wey nooo qué carajos no no ya vale otra vez ya es que eso tiene que ser rápido no hay aquí algo más otra no sé es que no manches a largo bueno está corto el camino y todo pero te les digo este tiene que pasar un cierto momento y vuelve a crecer se regenera ese tipo como de raíz se puede decir que es una raíz se puede decir que es una raíz a ver aquí está no si esta cabronea si ahí está ahorita vamos a ver que hacemos aquí porque si esta medio complicado esto no 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 vamos a andar avanzando por aquí a ver que onda si encontramos algo básicamente es que no hay mucho voy a poner pausa eh que si necesito ver como se hace esta parte la verdad es que no sé si es con el mismo lanzagranados o agarro otro otra cosa no sé la verdad pues que está esta parte donde te prácticamente te mutila parte del parásito en la mano y la otra parte para como se llama abrir esa puerta y luego se tiene que estar muy cerca para poder abrirla no creo que sea remontamiento como bluetooth y wifi a cierta distancia no creo bueno lo que estoy aprovechando de esto no sé que les gustaría bueno voy a traer videos de dead straighter y de stray estos dos ya de allí lo siguiente que sería stray probablemente nada más este como les podré decir va a ser así sin comentar ni nada básicamente está bonito el juego y todo hostia oh wey que pinche dolor ah pero esta madre me quita vida también ¿no? muchos huevos ay ahí está si wey me quita esta madre vida no hoy me voy a estar consumiendo todo eh what? de donde sal eh esa es la otra mano wey what the fuck apenas me di cuenta que salió la otra mano ah si pero es parte del parásito ¿no? ahorita porque si no no voy a aguantar eh el desangrado y rápido tengo que abrir esto ya ves ah ah uy no uy no ya volvió ahí está ahí está tengo que lanzarla y tiene que pasar a hasta el otro punto ¿qué es eso? ah ah wey son como los de estos los que matamos el que matamos acá ajá y a ver tengo que abrir ese compuerto otra vez vamos otra vez a mutilar y y abrir y es que se abra ah ahí está abierta y ya de nuevo wey creció ya por si el arma creo que también se me unió ¿no? ah ahí está y ahora que tengo a ver oh wey si le aguanto creo que sí ah sí porque entonces tengo el otro el otro, el otro, el otro ay 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 ayá es que he ocupado el código pelotro ¿verdad? ajá creo que era el último ¿eh? o sea de completar todos los códigos ¿eh? creo que era el último no me fijé bien pero sí ya prácticamente eso es lo último que me queda Te chido este juego, eh Se te ve todo Ahí está, a ver ahorita Vemos donde avanzamos Oh cabrón Ah, se va bien, bonito A ver, entonces ahora si seguimos Para esta parte, ¿no? Ok, voy a checarlo Ah, luego les venía diciendo que De Stray, pues sin comentario ni nada Pues está bonito el juego y todo A ver, ahí nos va a masticar esta madre Rápido, 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 rápido Ya estaría todo rápido Bueno Uy, hora de la operación, doctor Ya para quitarnos esa maldita cosa Si es esta sala, ¿no? Ah cabrón, ¿qué es eso hoy? ¿Qué pedo? Eh, es aquí Ya recargué todo aquí, ¿no? Sí Por si no me muero, güey Porque yo nomás me quedo Ah, no, sí, todavía tengo uno Entonces ocupa esta sangre Para regenerar y crecer ¿Verdad? No sé ni por qué Creo que sí sé eso Pero bueno Ahí está, vámonos Ah, lo malo que no hay una más cerquita ¿Sabes? Bueno, hay una por aquí Esta es la más cerquita Pero sí la aguantaré Que ya A ver cuánta sangre tengo Ahí está Eh, sí aguanta De hecho, otras dos Quita como una barra Eh, what Ya me morí Ah, cabrón, güey Pero todavía tengo vida Qué chingada Qué chingada En parte más rara, güey Todavía tenía vida A ver, pero desde qué punto de control Me dejó esto Desde que abrí la Con puerto de acá O No me jodas Te pincha, güey Pero Hace cuenta que hace que Se retraiga todo Si me entiendes Y ya volvió a crecer Eh, miren Esta unidad del arma Ya ya la entendí Ah, no Es que ya no tengo Qué pedo, güey Me quitaron más Entro y todo Entro y todo Tras de este se va Ay, güey Y otra vez tengo que mutilarme De esta cosa Ay, güey Obtener el código Yo creo que ya tengo que recorrer vida Eh, porque si no se me va a morir Ya se diga Ay, cabrón Me voy a morir Pero no Una pinchadita Y vamos Ah, ya tengo un munición del otro Bueno Ni para qué recorrer Entonces yo no puedo sacar Creo que la otra arma Ah, no tenía Ya, 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 ya Las bolitas son las que yo tengo ¿Sí me entiendes? O sea, no son O sea, todo eso Lo de abajo es la barra de sangre Y lo de acá arriba Son las bolitas Que tengo rellenadas Acá abajo Ah, ya le entiendo Pero esto ahorita comprende Y ya tengo ratito jugando Al uno A estripar Y ir corriendo hacia allá Y meterme rápido para la cirugía A ver si lo lograré Rápido Ahí está, ahí está Ah, güey Este hijo de la chingada, güey Me abrió todo, güey Pinche parásito de mierda No, me voy a meter aquí Y ahorita te voy a sacar Hijo de la chingada Y, güey Y, qué carajos A la madre, güey Pero está contaminado, ¿no? Ahí está, yo me lo saqué, güey Ahí está, yo estoy al 100 Güey, no mames A ver si no Si YouTube no se pone Medio sensible Con esto, güey Super gore Aquí, güey Espero que con el comentario Que vaya a hacer No me vayan a afundar Ni nada del YouTube Pero básicamente Si ustedes no han visto Vídeos de ese tipo Es idéntico Igual así O sea, todo es igual Hostias, güey Me estoy agarrando El estómago Para no Que se salen las tripas No, güey Cuanto tengo que caminar Y luego con las tripas salidas De ese hijo de la chingada No, se pasó de lanza Todavía que le Lo cargué de caballito Todavía el hijo de su chingada Madre Me abrió la panza Me tengo que Tengo que ir, güey Bueno Yo ya sé a dónde Tengo que ir ¿Se acuerdan que al inicio Vimos un tipo de sala Con dos cuerpos? Prácticamente Lo que tengo que hacer Ya Y ahorita Ya no me queda Nada de vida En ese cuerpo mío Parece que ese Cuerpo es el original El otro Se veía como Una especie De sentinela O no sé Pues Un cuerpo Artificial Y ahí me tengo Que trasladar Todo eso Se ha destruido Y jodido Aquí Ah, cabrón No me deja Ay, güey Entonces no es por aquí Me equivoqué Caminó Uy, güey No manches Ya ni mi caminata Y con mis tripitas Seguí salidas A subir Es que le vas De nuevo Ay, güey Pinche vato, güey Se pasa la raya Madito parásito A ver si no me desmayo Por aquí, güey Porque ya Ya voy medio mareado No manches No manches Este tambalea Mucho más De que antes A ver, a ver, a ver Entonces Tomaba el control El parásito Pero Güey No Güey Se me caen las tripas Güey Pero no del todo Ya, ya, ya Eso parece ser Una unión cerebral Lo que está Arriba de mí Voy a checar Que tengo que hacer Aquí ya Para el siguiente Y Uno de los últimos Pasos Básicamente Así no me quedo De nuevo Aquí está Ah, aquí está Faltaba el De aquel lado Ajá Es que es como Tipo sangre O algo así Tipo de materia Pues Uff Uff Yo he empezado Esto No manches Güey Güey Qué pedo Tengo que Colocarme allí En serio Sí Sí Güey No Me van a abrir Güey No Güey 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 No Güey No Güey No Güey Güey Esa anestesia Qué chingos No Esa anestesia Ay No chingues Cabrón No 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 manches Güey Qué chingos Qué salvaje Ay Ay La madre A ver Ah Ya me traslaste De cuerpo What Qué carajos Tengo que intercambiar A la madre Es cien dos cuerpos Oye Güey Me pusieron Antenita Wi-Fi Pero qué carajos Oye Cada uno Está posicionado Diferente Porque Los del medio Están igual Los de los laterales También Menos este What the fuck Se me imagina Si el libro Este De Un dibujo Pues A ver Si lo hayan visto Un hombre Que Está como Parado Pues En su montón De posiciones Pues Cada Cosa dice Tiene diferentes Posiciones El cuerpo Pues Alzando las manos Y así Arriba Abajo Y total Un montón Un montón A ver Al parecer Voy a avanzar hacia acá Pero qué carajos Me tengo que poner Me tengo que poner Esta cosa Porque Porque la otra No la trae Me la tengo que colocar No Habrá una máquina Por aquí Para colocarla No Porque Se hacen Como Para donde Se elevó Eh Qué carajos Ay wey Qué le voy a hacer A mi cuerpo Ahora ¿Por qué Estoy haciendo Cortes? Oye Pues se alarga La extensión Oye Pero ni siquiera Esos Cosos No tienen Boca O la tienen Ahí Se me figura La serie Bueno Unos clips Que he visto En tiktok Pues Ese de ser Es que Igual Que no tienen Boca Son así Como tapados Pues Ah wey No manches Hola Madre Oh god Pero ¿Pero para qué Eso? ¿Es automatizado? No manches No comprendo No Entonces aquí ya no duele Entonces el cuerpo Ya es Es artificial El cuerpo No me duele No sangro No nada O sea Tiene sangre Y todo A ver Desde aquí Madre la puerta Esto quiere sobre Ahí está Ahí está Ah, eso no está todo verdad Sí, eso no está todo esto ¿Huesos? Ah, cabrón, ¿qué es esto de adelante? ¿Qué es eso? ¿Por qué se ve eso? ¿Qué es eso que se mueve? Ah, ¿qué va a pasar? Ay, no, 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 no No, me voy a matar Y ese cabrón No, güey, ya vale ¿Qué? ¿Ya está ahí? Ah, chinga Man, pero entonces ¿A dónde me iba a llevar? Sí, güey, ya me consume Todo Ah, me están riendo y dije, chingada Eh, me uní con él Eh, qué carajos Y luego, ¿qué más pasó? A ver No, esa no es mi cabeza Sí, sí, sí es mi cabeza esa What? Creció, madre Ese pinche parásito Oye, ¿pero qué hubiera pasado Si hubiera atravesado de esa parte ay creo que no eran exactos, creo que estaban vivos